Dices 20 años sin que te haga una cruda. Más o menos. Hoy en día, digo, siempre en el regional mexicano se ha dado desde que yo tengo memoria en que pues los cantantes echaban el traguito con el público, ¿no? Pero creo que hoy en día es algo mucho más evidente, ¿no? Ya vemos que algunos se desmayan, otros se ponen a llorar. ¿Qué opinas tú de esta situación que se está suscitando? Pues no sé si traerán problemas todo el mundo. Creo que es complicado. Antes, sinceramente lo voy a decir, en el gremio de nosotros había demasiadas drogas en este negocio. Hoy creo que hay menos, aunque con los grupos nuevos se está volviendo esa situación, aunque ahora ya no es escondida, ahora es público, ya todo el mundo lo ve. Y no sé, pues son parte de los cambios, de los ciclos, ¿no? Una situación diferente. Ahí me tocó la generación en que se estaba limpiando todo eso. Entonces yo soy de la generación del alcohol, del alcohol en los eventos. Yo sí tomo alcohol en los eventos, siempre tengo una botella ahí, pero procuro cuando menos no embrutecerme, no estar tan mal, al grado de que la gente te vea mal o que no hagas tu show como debe hacerse. Creo que sí, eso hay que cuidarlo mucho porque la gente está pagando un boleto e ir lejos de hacerte popular por una cosa de esas. Te haces, sí, popular, pero de una forma negativa. Y la gente, pues no lo va a ver muy bien y tus eventos pueden bajar también, porque tampoco es grato para la gente ver eso. Y creo que hay que cuidar esa situación todavía. ¿Y cómo hacer de repente cuando en un palenque, en un baile, alguien se acerca y te ofrece y, pues, no sabes? Pues tomas, tomas, pero, pues, ¿qué vas a hacer, no? Es una situación compleja. Yo sí lo que me dan lo tomo. A veces los toreo un poco, esténame poquito, ahorita voy para allá. Y para no tomar tanto, son demasiados tragos y la gente se la cuatorrea, pero no saben realmente lo que está pasando contigo. Mi estómago, por ejemplo, por estar tomando de forma directa, está muy afectado, por ejemplo. Gastritis, gastroenteritis, cosas del esófago que me queman las cuerdas vocales por tomar alcohol así. Y nunca he tomado tanto. Sin embargo, a mí me afecta mucho tomar alcohol directo. Y eso la gente no lo ve y lo toma como una ofensa si no aceptas un trago así. Entonces, lo que hago es tomar de poquito y rápidamente voy y me tomo un trago de refresco para que se me baje y no me pegue tan duro. Pero sí es complicado. Sin embargo, pues, hay que hacerlo siempre para que la gente esté contenta también. ¿Y en esos momentos llega a dar miedo del no saber quién es? No, 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 no. Tanto como eso no. Créeme que no. Cuando menos en mis eventos no va gente a la que los demás deben tenerlo. Son eventos más tranquilos. El rollo mío es de borracheras, de canciones románticas y todo eso. Y no, nunca he tenido problemas de nada. De verdad que no. Sin embargo, quien me ofrezca es una persona un poco más sencilla que alguien más ostentoso. A quien sea le agarramos un trago, ¿no? Claro que se ve medio sospechoso el asunto, como que trae una botella rara, pues no, le sacas la vuelta, ¿no? Pero regularmente son gente que es consciente y que siempre trae botellas con alcohol bueno. ¡Gracias!